¡Ey! ¡Ey! A ver, pero si fichas a ese jugador gratis para la próxima temporada, se quedan en Lyon y no puedes llevarlo a otro equipo. Amigos, amigos, la idea es que me he cogido jugadores con menos de 23 años, ¿vale? Son jugadores que no puedo fichar gratis para la próxima temporada, pero que puedo fichar ahora, para ahora, para este mercado de invierno, a los que le quedan 6 meses de contrato y por tanto me van a salir más baratos de su precio real. Y esos jugadores son estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Tenemos por un lado a Arp, tenemos a Rashford, sí, Rashford acaba de contrato en 6 meses, tiene menos de 23 años y podría ficharlo por menos de su valor en este mercado. No sé si me va a llegar para ficharlo, pero bueno, yo lo he metido aquí en la lista. Tenemos también a Jadon Sancho, he querido fichar jugadores jóvenes, evidentemente, podría haber fichado jugadores mayores, podría haber fichado a lo mejor, pues no sé, ¿quién acaba de contratar la segunda temporada? Hazard, Hazard acaba de contratar creo la segunda temporada, ¿podría fichar a Hazard? Sí, claro, pero la idea es fichar promesas, ¿no? He querido coger aquí jugadores jóvenes con mínimo 85 de potencial y por aquí tenéis lo que he encontrado. Tenemos a Arp, tenemos a Rashford, tenemos a Jadon Sancho, que creo que Jadon Sancho no ponía nada de los 6 meses. O sí, no estoy seguro, con Jadon Sancho había un problema, yo creo que no ponía lo de los 6 meses. Si no ponía lo de los 6 meses quiere decir que habrá renovado con el Dormo o algo, pero tiene una cláusula de 15 millones, que no es muy elevada. Así que lo he metido en lista. Tenemos a Diego Rossi, también tiene cláusula para cada contrato de 6 meses, saldrá más barato. Tenemos a Barnier y tenemos a Saint-Maximin. Saint-Maximin, jugador bastante, bastante interesante, además del Niza, de nuestra Liga, francés. Es un jugador que podría encajar muy bien, la verdad. De momento no voy a negociar con ninguno, estamos a 26 de enero. Lo que quiere decir que si un jugador me rechaza, no voy a poder volver a intentarlo. Bueno, vale, así que antes de cagarla, pues vamos a esperar hasta el último momento. No hay prisa, no hay prisa, vale. Como mucho se perderá el que llegue, pues el partido de este contra el Nantes. Pero bueno, tampoco es nada para preocuparse en exceso. Esta feta por Dineyer la voy a rechazar, es que ni voy a pedir más ni nada. La voy a rechazar directamente porque Dineyer es el tercer central. Y es importante, si hay una lesión de Pavard, hay una lesión de Nastasic o algo, nos podemos meter en un problema si no tuviésemos a Dineyer. Vale, estamos con todo listo, vamos a por el Nantes. Vale, vamos a por el Nantes con el equipo titular en principio, ¿no? Ese partido de Copa es la semifinal de la Copa de la Liga y, hombre, lo suyo sería ganar. Lo suyo sería ganar, hemos tenido la mala suerte de que nos ha tocado fuera, pero ganando este partido prácticamente podríamos decir que somos campeones de Copa, porque la final la jugaría yo. Y ya sabéis que finales jugadas son finales ganadas. Al menos de este año. Este año finales jugadas son finales ganadas, es una realidad. Nantes o el empiquetilio, vamos al partido. Son las semifinales de la Copa de la Liga, es el torneo menos importante, pero si ganamos mejor. Gol de Emiliano Sala. Emiliano Sala que a día de hoy que estoy grabando esto, ha desaparecido su avión, marca evangelista al segundo. ¿Qué dices, tío? Joder, vayatela con este juego. Marca de pie, el 2-1, hombre, ya está. Pues nada, fuera de la Copa de la Liga en seis finales, porque nos ha tocado afuera. Maravilloso. No, en serio, maravilloso. Bueno, perdemos la posibilidad de ganar la Copa de la Liga, era un título que teníamos ahí, que podíamos haber ganado. No ha sido posible, no ha sido posible por cómo ha sido, ¿no? Si me hubiese tocado casa contra Nantes, pues habríamos ganado 3-0 Nantes. Pero nos ha tocado afuera y nos hemos jodido, básicamente. Vale, pues tenemos el último día de mercado ya aquí y podríamos empezar a negociar. Ya no me van a dar más información de los jugadores, vamos a ir viendo si tenemos algún tipo de información de ARP. No tenemos, por ejemplo. A ver, vamos a ir a por Rashford. Vamos a ir a por Rashford, así, de primeras. Y como no nos va a llegar, pues ya nos olvidaremos de Rashford, ¿vale? Tenemos 19 millones, no nos va a llegar ni de coña, ¿vale? A ver, igual metiéndole a alguien, ¿tengo a alguien para meterle aquí? Claro, si ficho a Rashford realmente podría largar a Munir, por ejemplo, ¿no? Munir, que nos ha dado muy buen rendimiento, pero hombre, Rashford es Rashford. Rashford es Rashford. A ver. ¿Lateral, extremo o centrocampista? A ver, a ver qué opciones tenemos. Vamos a empezar por los extremos. ¿Dónde tenemos por un lado a Traoré? Tenemos a Señón, tenemos a Hatsomodoy. Y tenemos a Yashin Fekir. Hombre, no creo yo que les interese Yashin Fekir. Así que vamos a mirar los centrocampistas. Fekir, Condovia, Aguar, Endumbele, Foden, Shaparenko, Sergio Gómez, Ángel Gómez, Durkin, Ogusu... No tenemos mucha cosa, ¿eh? Robertson, Tete, Mendy, Dubois, James, Eater, Abate. Mira, Abate. Abate es el más claro que tenemos. ¿Les interesa Abate? Que encaje a nuestro equipo y presupuesto. Abate no es un jugador que nos interese. Bueno, tiene sentido que Abate no les interese. Tiene bastante sentido. A Brawl Villar entiendo que tampoco os va a interesar. No, no les interesa a Brawl Villar. Vale, no voy a ofrecer ningún lateral más porque no me interesa ninguno. No me interesa meter a ninguno. Vamos a meter a Ogusu. No les interesa tampoco a Ogusu. No les va a interesar ninguno, ¿eh? Ya os aviso. Yashin Fekir va a ser el último con el que él pruebe. Si no... Nada. Pasando. Vamos a ofrecer cantidad para el traspaso. Vamos a ofrecer 20 millones. No, no puedo ofrecer más. Vale. Pues nada, hemos intentado fichar a Rashford pero ya habéis visto que estaba bastante difícil. Con San Maximil la cosa es diferente. 20 millones de valor tiene este jugador y seguramente lo podamos sacar por algo menos de 20 millones. Vale, vamos a empezar ofreciendo 15 millones por un jugador que acaba con trato en 6 meses, ¿vale? Vuelvo a recordar. 15 millones voy a ofrecer por él. ¿Fichar a San Maximil por 15 millones? A ver, a ver, a ver. Niza. Representante del Niza. Que este jugador acaba con trato, ¿eh? Diría que se va gratis. Pero ya sé que en este juego no se va gratis. Que si acaba con trato lo que va a hacer es renovar automáticamente. Pero en la vida real este jugador se diría gratis. Vamos a ver, representante del Niza. Que se va. Que se va gratis, tío. Que se va gratis. Que no me pidas aquí tanto porque no vale tanto. Mira, vamos a poner 17.800, ¿vale? 17.800. Y estamos pagando ya una cantidad curiosa, ¿eh? Por este jugador. Que acaba con trato, ¿eh? Se lo va a pensar. ¿Pero cómo que te lo vas a pensar? Que no tengo tiempo. Voy a confiar en que tarda una hora. Vamos a confiar en que tarda una hora. Hay un mensaje. Confiamos en que tarda una hora. Tarda una hora. Y me vuelve a pedir lo mismo. Que no te voy a pagar 27.300.000 por este jugador que acaba con trato. ¿Sabes? Te puedo subir de 17.800.000, evidentemente. Pero no te voy a pagar 27.000.000. Ni de coña. A ver, ¿cuánto le podemos meter? Le podemos meter 18.000.000. 18.500.000. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo. Pero... Pero que se le ha ido. Se le ha ido 27.000.000. Que no voy a pagar 27.000.000 por él. A ver, dentro de lo que cabe, 27.000.000.000 no es caro. Pero no los tengo. Dentro de lo que cabe no es caro. Pero no tengo esos 27.000.000.000 para fichar a este jugador. 19.400.000, por ejemplo. 22.200.000. Venga. Han empezado aquí ya... Aquí empieza ya la negociación de verdad. Vale, aquí empieza ya la negociación de verdad. Vamos con 20 justos. 20, sin más. O 19.600. Y le vamos a meter una cláusula de futuro traspaso de un 10%. A ver qué le parece esta oferta al Niza. Le parece bien. Le parece bien. Pues por menos de 20.000.000.000. Y la cláusula de futuro traspaso que me da absolutamente igual. Podemos fichar ahora mismo a San Maximim. Vale, me parece una buena operación. Me parece una buena operación. Por debajo de su valor. Por debajo de su valor. Un jugador que tiene 22 años. Que tiene potencial 85.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Arp por 2-3 millones Rossi por ahí también Y Barnier por ahí también Vamos a negociar con todos Vamos a negociar con todos Ya me lo tengo que jugar Ya me lo tengo que jugar Tengo que empezar a negociar con los clubes ¿Cuánto tengo que ofrecer por Arp? Es ahora mismo la gran pregunta Tiene 2.200.000 de valor este jugador En la primera temporada, claro Estamos hablando de la primera temporada Estamos en la segunda Pero acaba contrato en 6 meses Lo que hace que cueste más barato Y tiene unos 6 millones de cláusula, creo Vamos con 3.500 Yo creo que 3.500 Espero no estar quedándome corto No, no, no No has perdido el tiempo Qué asco de juego, de verdad, tío En serio Es que es un asco este juego Lo podemos fitar fuera de mercado O no Lo podemos fitar fuera de mercado a este jugador Pero claro Llegaría ya al Olympique de Lyon No lo sé, tío De verdad Mira, vamos con San Maximín y fuera No tiene sentido Vale, no tiene sentido lo de este juego ¿Qué valor tiene ese jugador? He ofrecido 3.500 ¿Qué tiene? 5 de valor ¿Qué tiene? 5 de valor y he ofrecido 3.500 No me estoy quedando corto Ni mucho menos Acaba contrato en 6 meses, tío Bueno, da igual Vamos a fitar a San Maximín y ya está Fichando a este jugador No podemos fichar a nadie más Así que da igual Fichamos a este jugador Que es el mejor que podíamos fichar Y fuera Importante Duración de contrato a 5 años Perfecto Y ya veremos si este jugador Me lo llevo a otro equipo o no De momento no le voy a poner cláusula No, de momento no le voy a poner cláusula Si hace falta ponérsela Pues supongo que dentro de 6 meses Ya en junio Me dejarán de renovar Eh... Otra vez Vamos a quitarle la bonificación esta De partidos jugados Y aún así no me llega Hostias Ni quitándole eso me llega, tío Mmm... 520 Vamos a ponerle 520 Aquí se quedan en 50.000 Creo que tenía puesto 62 No me va a llegar para ficharlo Pensaba yo que sí 500 Le ponemos 500 Y 51 Que es todo lo que tenemos Ah... 63 550 No tengo, eh No tengo presupuesto para fichar a este jugador Vamos a poner 480 Y vamos a ponerle 480 Y aquí le metemos el máximo 52 A ver si con 52 y 480 Vale, ha aceptado Joder, pues pensaba yo que no iba a aceptar Pues eh... San Maximil Nuevo fichaje para el equipo, vale El último ya de esta temporada Y ya el resto pues lo haremos Lo haremos fuera 98 euros nos han quedado Espérate porque esto es un problema, eh Esto es un problema porque no voy a poder Renovar jugadores A no ser que empiecen a darme los premios de las ligas Y todo eso Lo vamos a tener complicado O a no ser que vendamos jugadores ¿Tenemos ahora mismo algún jugador del filial aquí? ¿Tenemos algún jugador ahora mismo para vender? Necesito vender algo, eh Necesito vender algo, lo que sea Cualquier jugador me vale Acabamos de fichar a San Maximil 80 de media 22 años Y este jugador realmente Podríamos Podríamos vender a Munir ahora Pero es que Munir creo que no puedo venderlo Es que creo que no puedo vender a Munir No puedo vender a Munir Y a Dembélé no tiene sentido venderlo Porque es mejor que Munir Tiene un punto menos de media Pero tiene más potencial Y es más joven Ah... La situación se complica un poco Quizá deberíamos vender a Dembélé A Dembélé Voy a ponerlo transferible No sé si me va a dar tiempo venderlo Quedan 9 horas de mercado creo Sí Quedan 9 horas Vamos a ver si en 9 horas recibo una oferta por Dembélé No es la mejor opción venderlo Pero ahora mismo para nosotros Sí Para el equipo Para el Olympique de Lyon no Para mí como entrenador sí Porque si tengo intención de irme a otro equipo Necesitaré presupuesto Para renovar a los jugadores Y ponerles cláusulas Así que necesito vender a ese jugador Pero ya estáis viendo que no va a llegar la oferta O sí O sí, ha llegado algo Ha llegado algo y por Dembélé Vale Yo lo siento, Bustos Yo no quiero vender a Dembélé Pero... Es que no nos queda... No nos queda otra opción Es vender a Dembélé O vender a... O Wosu Vender a Brau Guillard Vender a Fekir Y no es que no quiera vender a esos jugadores Es que no recibimos ofertas para vender a esos jugadores El problema es ese No es que yo no quiera Es que no recibimos ofertas para vender a esos jugadores Vale, he estado a punto de darle a... Delegar la negociación Pero no voy a delegarlo Vamos a negociarlo Porque si lo delego va a tardar Y no sé si va a dar tiempo Antes de que acabe el mercado Vale Me decía el juego Y unos 45 puedo pedir La cosa es esa Ahora me quedo aquí Con 45 millones Muertos de risa La cosa es esa Que ahora me va a sobrar Ahora me va a sobrar 28.700 Voy a volver a pedir 45 O mira 44.800 Un poco menos Y la cláusula es otra otra falsa Que no sé para qué la he dejado Hostias, Clop Si a la mínima te vas a poner al sitio Me pide 45 Le bajo 200.000 Y me restaza ya directamente Pues nada Pues... Pues nos vamos a quedar con problemas Un mensaje Es una oferta Por Fekir Por Nabil Fekir No, no, no No A Dembélé A Dembélé me lo puedo pensar A Fekir, no A Fekir ni de coña Y encima el último día A falta de dos horas Para que cierre el mercado Que no me da tiempo Ni... Yo creo que no No me da tiempo Ni siquiera de venderlo Aunque hubiese aceptado la oferta Creo que ni siquiera La podría haber vendido En fin Acaba el mercado Y acaba mal para nosotros Necesitamos vender jugadores Y no podemos vender jugadores Porque ya ha acabado el mercado Y tenemos 102 euros Eso tiene que subir Eh... Ya veremos como sube 5 meses de lesión para Anastasic Maravilloso este juego Maravilloso de verdad 5 meses de lesión para Anastasic Eh... Decía lo de Dineyer Menos mal que no se me ha ocurrido Vender a Dineyer ¿Qué haces tío? En serio Ea, ¿qué haces? Vaya, vaya tela Pues ahora Eh... Vamos a ver a quien ponemos por ahí Supongo que a Foiz Supongo que pondremos a Foiz por ahí Porque vaya tela Vaya tela Con el jueguecito de mierda Que me acaba de lesionar A nuestro central Titular A nuestro mejor central 5 meses Ah sí Como el que no quiera la cosa Muy bien Ea Muy bien Hacéis las cosas muy bien A ver San Maximil ¿Qué hacemos con él? Pues supongo que nada Es una joven promesa Que acabamos de fichar Y la idea con este jugador Pues supongo que será ponerlo por La idea con este jugador Es ponerlo por Munir Lo voy a poner por Munir Sé que Munir ha dado buen rendimiento y tal Pero al final Las promesas son Hudson Odoi Y San Maximil La promesa no es Munir Y Munir es un jugador que venía ya en el Olympique de Lyon Que sí Que bueno pues Puede aportar Sí es evidente que puede aportar Ha aportado de hecho bastante al equipo Pero Pero ya está Hasta ahí Hasta ahí llegamos Vamos a continuar Vamos a continuar lo de Munir Bueno pues Me da pena realmente Pero Pero San Maximil Al final es el futuro Es el jugador que Si nos vamos a otro equipo Nos vamos a poder llevar A Munir No Si yo a Munir no me lo voy a llevar a otro equipo Pero a San Maximil Pues sí Nos lo podemos llevar Por supuesto Vamos a ver que tenemos en el calendario Tenemos Liga Tenemos más Liga Tenemos más Liga Y tenemos más Liga Cuatro partidos de Liga aquí Seguidos Muy seguidos Vale Cuatro partidos de Liga muy seguidos Y después de eso La Juve Vale Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que vamos a ir con los titulares Con los suplentes al del Estrasburgo Creo que vamos a ir con los suplentes Al partido contra el Estrasburgo Creo que es lo mejor Pues nada Titulares contra el Toulouse Vamos a por ello tío Eh San Maximil A ver Puede Está de suplente Podría llegar a ser titular incluso Está ahí con Seseñón Seseñón 81 San Maximil 80 Así que es verdad que luego Seseñón en potencial Se lo come ¿no? Pero Están ahí Ahí eh Depay minuto 1 Seseñón 20 Seseñón que voy a marcar Vale Ya no hay ninguna duda Seseñón titular Si alguien tenía alguna duda Ya no la hay Munir que sale al campo a Vortraore Marca Fekir el cuarto Estamos reventando al Toulouse Marca de Lord Marca Fekir Otro más El quinto 5-1 Ganamos al Toulouse Joder Como se nota cuando vas contra un equipo malo En casa con los titulares Se nota Bien Aquí el entrenamiento El entrenamiento que va a seguir así Hachongodoy 79 Bueno ya sabéis 79 Entre comillas No ahora lo perderá Después lo ganará otra vez Y Dineyer Que a ver si llega a 80 Porque ahora mismo es el central titular Junto con Pavard Pavard ha llegado Y se ha hecho líder de la defensa Porque Nastassi está desaparecido Ha desaparecido por la lesión Estamos a 5 puntos de PSG Como veis ahí Depay vive un momento dulce En el Olympique de Lyon Sí, supongo que sí No vive un mal momento Eso está claro Estoy pensando Y San Maximilio El centrocampista ¿Cómo está esa opción? A ver ¿Cómo está la opción En Don Bele Con Foden Y Hachongodoy Que tiene IMCO En el centro del campo Y San Maximilio Y Munir en las bandas No sé cómo veis esta opción Pero vamos a probar un partido así Vamos a probar así Vale, a ver A ver A ver qué pasa, ¿vale? Simplemente vamos a poner el equipo así Y... Y a ver qué rendimiento da Vamos a poner a San Maximilio Y a Munir en la derecha Que es donde ha jugado siempre Y es donde mejor rendimiento ha dado Es que... Joder He puesto a Munir de suplente, tío Y no me ha hecho gracia No me ha hecho gracia, tío Porque Munir Ha dado un buen rendimiento Nos ha dado mucho, tío Vuelve a Munir A la titularidad En el equipo suplente Y el que se cae es Zaparenko Que realmente es el que se tenía que caer Vendimos a Tuzar Y... Pusimos a Zaparenko ahí Pues como parche, ¿no? Y ahora San Maximilio Realmente viene a sustituir a Tuzar Y más o menos Hemos distribuido al equipo así Hay que ver el rendimiento De Hatsongodoy como centrocampista Pero de momento, oye Tres goles Y uno de Munir El primero además Gol de Munir Gol de San Maximilio Gol de Hatsongodoy Gol del Don Vele De medio centro defensivo Los cuatro jugadores Que hemos cambiado de posición Bueno, los tres Que hemos cambiado de posición Y Munir Que vuelve a la titularidad Han marcado gol Creo que no se puede pedir más Y creo que el experimento Es válido Bastante válido Pues en el episodio de hoy No vamos a jugar partidos Yo pensaba que sí Vamos a jugar alguno Pero ya habéis visto Nos han tocado partidos en casa Partidos fáciles Y he esperado Que llegase un partido fuera Pero el partido fuera no llega Es que el partido fuera no llega Es este contra el Marsella Pero no voy a jugar contra el Marsella Podría jugar contra el Marsella Pero No sé Creo que es un partido De los que no debería jugar Es uno de los partidos complicados Venga Voy a jugar el partido Voy a jugar el partido Mira Porque es el único partido fuera Que nos hemos encontrado En el episodio de hoy Y Porque siempre me pedís Jugar partidos importantes No juego los partidos importantes Porque es más probable perder En un partido importante Que en uno fácil Evidentemente Pero bueno Vamos a hacer una excepción En este episodio ¿Vale? No sé si llevaba ya Un episodio o dos sin partido En este lo vamos a tener Va a ser contra Marsella Un partido importante Y Sin más Vamos a ir con nuestro equipo titular Y a seguir recortando puntos al PSG Oye Acercarnos todo lo que podamos Aquí vemos el Velodrome Arena Si no me equivoco Es el estadio de Marsella ¿Verdad? El Orange Velodrome Bueno Sí Más o menos Más o menos Tenemos aquí el partido Entre el Olympique de Marsella Y el Olympique de Lyon Y sin más Vamos a Vamos a por puntos tío A intentar alcanzar al PSG Y por qué no también A meterle puntos de ventaja Al Marsella Ahí está Dineyer Rematando el centro de Aouar Y marcando el primer gol del partido Ahí está tío Qué buena jugada combinativa Con el balón que ha quedado ahí Para Aouar Que le ha reventado Y ha vertido el segundo Qué bien Fekir Recortando y marcando Con su pierna buena Con ese tiro de calidad 0-3 al descanso En este partido contra el Olympique de Marsella De momento Sin muchos problemas La verdad Nos está costando generar el juego Vamos 0-3 y tal Pero nos ha costado Nos ha costado arrancar Ya después del segundo Sí que hemos empezado a jugar bastante mejor 4 minutos Sí 4 minutos hemos jugado mejor Pero espero que se mantenga la segunda parte Si no ha sido fuera de juego Ha sido gol de Fekir Pues ahí está Pues gol de Fekir 0-4 Estaba ahí en la duda Porque con dos ya ha tardado bastante En dar el pase Pero hoy hasta ha sido legal Y es el cuarto Menuda asistencia Acaba de poner Y le ha marcado muy bien el primer gol Pero aquí No sé lo que ha hecho Es que así Aquí no sé lo que ha hecho Le he dado para que despeje Y lo que ha hecho Ha sido controlar el pecho Y dejársela Perfecta para que tire de chilena Delph Perfecto Se acabó el partido Ganamos 1-4 Olimpí de Marsella Buen partido Buen partido Después se ha sacado a los suplentes Que estaban cansados ya Estaban como un poco más de mitad de barra ¿No? 70% Más o menos Estarían los suplentes De cansancio No sé Supongo que Bueno Supongo no Han jugado antes contra Estrasburgo E imagino que es por eso Sin más Hemos ganado en Marsella Y nos quedamos a cuánto A 5 del PSG Que no ha fallado Ningún partido En este episodio Tenemos un mensaje Y con eso vamos a Dejarlo a fin de la sanción Pues con esto lo vamos a dejar Si tenéis algún método Para conseguir presupuesto De aquí a final de temporada Decídmelo en comentarios Por favor Y sin más Nos vemos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós